Dos personas fallecidas, pero también varios heridas. Fue el saldo de un accidente que se presentó en la localidad de Carrillo, en Guanacaste. Sí, donde están la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, del Gabinete de Gobierno allí en la gira. Las víctimas viajaban en un vehículo liviano que se incrustó en la parte delantera del autobús. El incidente fue reportado a las ocho y media de la noche por el Cuerpo de Bomberos. A los 250 metros del río Las Palmas, en Filadelfia. El percance fue atendido por bomberos y por la Cruz Roja. No se conoce aún la condición de los heridos.